La llegada una vez más de una Copa del Mundo de la FIFA trae consigo que si los partidos de la selección mexicana son en horarios de trabajo, se estila por usos y costumbres dar las facilidades para que en las escuelas los alumnos y maestros puedan ver el partido, pero después regresar a sus labores normales. Hasta el momento no se han tomado medidas negativas o sanciones por parte de la Secretaría de Educación, dijo en entrevista el delegado regional de los servicios educativos en Costa Grande, Hugo Antonio Soto García, quien reconoció que no solo en el sector educativo se estila esto, sino también en otros sectores, sin embargo no se deben suspender clases. Sí, claro que sí, por ejemplo si el partido de hoy que juega nuestro país, pues también aquí en las oficinas pues andan con el ánimo de ver el partido, nos estamos organizando también de ver el partido y pues atender después, porque seguro nadie va a venir a solicitar servicios, ¿no? Pero independientemente hay compañeros que no y con sus necesidades tienen que venir, pero en el transcurso de las once a doce o una no puede haber servicio y van a ver el fútbol. Hablaba de que pues se vuelve un uso y costumbre y la propia Secretaría de Educación lo sabe como lo mencionó ahorita. Sí, en este caso pues hay escuelas que pues es a las once y los niños de primer grado salen a las doce, de segundo, de tercero, que falten de acuerdo a horario, pues pueden suspender sus labores, ¿no? Pero no hay una cuestión oficial que se pueda suspender, simplemente como se organizan en sus escuelas y pues es un ambiente de nuestro país y pues es difícil, ¿no? Casi hasta los mismos trabajadores que son propios de su trabajo como albañiles, dejan de trabajar por ahí saber el fútbol. El próximo martes vuelve a repetir la selección también al mismo horario, me parece. Sí, sí, me parece que sí, pero es cuestión de que se organicen tan bien porque pues ya se hace el cierre del ciclo escolar y además tienen que seguir evaluando el último bimestre y tienen que hacer su documentación, por eso es difícil que se suspendan las labores muy pronto. Soto García sí fue claro al decir que ninguna escuela está autorizada a suspender sus labores y cada una de ellas se organiza, pero dentro de la institución educativa.